Miren, el distrito o el municipio de Baitoa de la provincia de Santiago tiene un promedio como de 10 o 15 días que se han puesto en rebeldía porque Baitoa, recuérdense que al lado de este pequeño pueblo que se encuentra enclavado en la cordillera central está la presa de Sabana Iglesia ¿Cómo es la presa de...? Bueno, ahí está la presa y Baitoa La presa de Tavera La presa de Tavera, perdón ¿Qué pasa con la presa de Tavera y el pueblo de Baitoa? Baitoa le ha exigido al gobierno porque tienen un promedio Un promedio no, nunca han tenido Tienen una presa aquí al lado pero no tienen agua potable Una comunidad donde viven más de 20 mil personas Una comunidad que solamente vive de las remesas Porque no pueden trabajar el tema de la agricultura Por el hecho de que no tienen agua, que vayan canalizadas vía tubería Para llevarla a ciertos lugares donde puedan empezar a producir Entonces, aquí esta comunidad, incluyendo la iglesia, se han declarado en rebeldía Inclusive hasta se han crucificado algunos Para tratar de llamar a la atención al gobierno Por una necesidad Caramba, desde que se fundó ese pueblo, Dios mío Eso no es posible Desde que se fundó ese pueblo todavía no se le ha podido Llevar agua potable cuando tienen a unos escasos metros Como quien dice La presa de Tavera La presa de Tavera que pasó a ser parte de unos proyectos que inició el profesor Juan Bosch En aquella vez que duró siete meses de gobierno Pero luego fue construida en el gobierno de Balaguer El gobierno de Balaguer utilizó más bien estas iniciativas que había iniciado el profesor Juan Bosch Que pretendía el profesor Juan Bosch en aquella época Beneficiar a más de 640 mil personas con este proyecto Como hoy en día se están beneficiando en materia de electricidad y entre otras cosas Pero, ¿cuál es nuestra queja, señores? Hay que hacerle un llamado al señor presidente Danilo Medina Que vaya, y las autoridades de gobierno No solamente al presidente Danilo Medina ¿A quién que le corresponde esto? ¿Al INDRI o al INAPA? El INAPA El INAPA El que maneja los acueductos Pero tiene que ser en coordinación con el INDRI Que es el dueño del agua Correcto Entonces, vamos a hacerle un llamado a ambas instituciones Y a nuestro presidente Danilo Medina Que ve este programa De que vaya en auxilio de Baitoa Baitoa necesita agua potable Y no, ahí no hay que hacer una gran inversión Porque la presa está a unos escasos metros De donde está el pueblo Donde está el casco urbano del pueblecito Entonces, no hay que extraer agua De qué sé yo cuántos kilómetros No, eso está ahí mismo Lo que necesitamos es que el gobierno desde ya Pues le preste atención A este llamado que ha hecho principalmente El pueblo Acompañado de todas las organizaciones Incluyendo la iglesia católica La iglesia evangélica Todas las iglesias Todo el mundo se ha reunido Para buscarle una solución Y yo sé que el presidente Danilo Medina Va a resolver eso Bueno, me gusta mucho el nombre de Baitoa Porque es un nombre propio del Sibao Sí Es ahí Baitoa Es un nombre indígena Sí, es ahí que arrastramos los Sibaeños Usted no es Sibaeño De origen indígena Sí Usted es capitaleño Usted es sureño Recuérdese que Santo Domingo está Corresponde a la parte sur De la República Dominicana Usted es sureño No, mis ancestros son del Sibao De la Vega De San Francisco de Macorio Entonces, yo soy de origen Sibaeño Entonces, digo Me gusta ese nombre de Baitoa Porque hace alusión A ese ahí que arrastra Te lo deja usted entonces Los Sibaeños Entonces Pero No es el único pueblo Que tiene ese mismo Vial Conocido Los pueblos del sur también A propósito del sur También tienen ese mismo inconveniente Bonao En el día pasado Con tanta agua que tiene Bonao Observaba que el pueblo de Bonao Está reclamando agua Los agueductos Los pueblos de Bonao Reclaman agua Entonces Baitoa Con una población Si se quiere Reducida De unos 20 mil habitantes 20 mil habitantes Dio el último censo Pues necesita Que las aguas Que acumula la presa De Tavera Lleguen A través De la tubería A los hogares Claro De estas personas ¿Para qué? Para que se eleve La calidad De vida De los mismos Me extraña mucho Que no se haya construido Un acueducto ahí O que el acueducto Que está Si existe un acueducto Que yo creo que existe uno Se modernice Se actualice Porque el sistema De acueducto aquí Que regentea El INAPA Es un sistema De acueducto Con muy poco mantenimiento Y muy viejo En muchos lugares Son almacenes Depósitos de agua De 30 40 años 20 años Que la vida útil Concluye señores Como así concluye La vida de los seres humanos También concluye La vida De las instalaciones Como esta Que siempre están húmedas Que es lo que Hacen un acueducto Agua Pero ellos no tienen Acueducto Todavía allí Señores Es muy lamentable Vayan y visiten Ese pueblecito Porque allá Hay una naturaleza Es una cosa Impresionante Usted cree que está En uno de los lugares Donde el hombre Nunca ha puesto un pie Pero Baitó Es un lugar Impresionante Allí lo que cargan El agua Es emburro Y los niños Tú lo ves Para ir a bañarse Que tienen que ir A la escuela Tienen que ir A buscar el agua A la presa de Tavera En cesta En termo En aquello En galones En cubetas Entonces Eso no es posible Baitó Es un Es un pueblo Que tiene terreno Que puede explotar En materia agrícola En materia agrícola Pero no lo puede hacer ¿Por qué? Porque no puede llevar Emburro No va a cargar el agua Pero el agua De la presa de Tavera Tiene que servir para eso Bueno Pero si no existen Los canales Que lo construyan Eso no cuesta nada Eso es lo que entonces Ellos están solicitando Claro Que construyan eso Mira ahí fue un sacerdote Y tuvo que Crucificarse Frente a la gobernación De Santiago A ver si la gobernadora Vía a la gobernadora Le llegaba esta información Al señor presidente De la república Y a los órganos Que le corresponden Construir Eso Hace falta Hace falta Rosita Fadur Que tiene tres San Antonio Ahí Y diga Baitó Necesita agua Si no las mujeres No tienen con que bañarse Y usted sabe que Vamos a la pausa comercial Y regresamos en breve Con más del punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!